En la página web, porque te traigo más noticias. ¿Qué tenemos? Y es que la conocida youtuber cubana Dina Stark ha publicado un video anunciando que se va de Cuba. Daniel, como llevan haciendo muchísimos jóvenes durante el último año, aquí lo vemos. Vamos a ver un pequeño video. Para que vean, es un videoblog que ella publicó en Instagram resumiendo todo su viaje desde que salió del aeropuerto José Martí hasta que llegó a Madrid, España. Esta joven de 27 años se hizo conocida en el mundo porque mientras estaba dando una entrevista a la televisión española fue arrestada en vivo ahí por la seguridad del Estado porque ella participó en las protestas del 11 de julio. Después de un año, Daniel, ella decide, como muchísimos cubanos que hemos informado aquí, abandonar Cuba y dejar ese régimen atrás. Pues bueno, evidentemente es muestra del desespero y la necesidad que tienen los cubanos y sobre todo los jóvenes cubanos de escapar de la isla. Estas y otras informaciones la tenemos en nuestro sitio web.